Sí, sí, que he quedado con ella, con Laura, con la compañera de trabajo mía, sí, que tal, bueno, que te lo conté, sí, bueno, me gusta bastante, oye, que ya hablamos, venga a las 6 y, chao. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú? Qué guapa. Gracias. Bueno. Espera un momento que contesto a esto. Ah, sí, sí, tranquila, no pasa nada. ¿Qué tal? Muy bien, oye, había pensado que podíamos ir al cine. ¿El qué? Ir al cine. Sí, mira, voy a mirar la aplicación de la cartelera. Ah, una mili... No, que no hace falta, que vamos al multisalas y vamos a ver la peli que nos aperezca. Pues espera que me lo lee el autobús, a ver si va a tardar mucho. Ah, una aplicación para el autobús, bueno. Sí. Buah, 25 minutos, nada. Vamos dando un paso. Sí. Mira el tiempo, no vaya a ser que... Otra aplicación. Sí, sí. Va, nada va a ser bueno. ¡Ay, va Manolo! Manolo. Hola Manolo. ¿Qué tal? Sí, estoy aquí con Alberto. Vamos a ir al cine. ¿Te vienes? Ahora, venga, vente. Bueno, pues te paso a Alberto, que te convenzca él. Venga, hasta ahora, luego. Que tampoco... Hola Manolo. Sí, al cine. No, no sé qué película vamos a ir a ver, pero vamos, que si tienes algo que hacer, que tampoco... Eso. Sí, sí, sí. Vale, eso tú me entiendes, ¿no? Vale. Venga, venga, nos vemos el lunes. Que no viene al final. Anda, otro móvil, ¿no? Pero bueno. Sí, ya ves, hay que estar conectada con el mundo. Vamos, estás conectadísima. Toma, toma. Y nos hacemos un selfie. ¿Qué? Un selfie. Ah, una foto. Vale, perfecto. Esto va directo a Facebook, a Instagram y a Twitter. Oye, que tampoco me gusta que lo ponga. Vamos, que se va a enterar todo el mundo que hemos quedado, ¿no? Ocho me gustas. Bueno, a mí me gusta ir al cine. Vamos a ser trending topic. ¿Trending qué? Trending topic. ¿Y eso qué es? Pues que lo ve mucha gente. Pues mira qué bien. Ojalá que has liado, pollito. Pollito. Ahí va, esta aplicación. Guau. Laura. Qué zapatos. Zapatos. Oye, mira, me voy a ir. Me voy a ir, sí. Es que tengo un amigo por aquí, que vive cerca. Es un amigo real, no virtual, ¿vale? ¿Eh? Sí. Te quedas aquí conectado. Guau. Mira, Alberto, mira. ¿Alberto? Qué tío más raro, ¿no? ¿Cómo получится? Sí. Sí. ¿Agila? No. ¿Alberto? Yo. Alberto. Gracias.